Más seguridad, la construcción de un aeropuerto en Ciudad Valles, creación de fuentes de empleo a través de atraer industrias y atención a los jóvenes, son parte del proyecto del candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos. Lo anterior lo manifestó dentro de su gira por Ciudad Valles y municipios de la región, en la que agregó que una vez que haya asumido el cargo de mandatario estatal, estará dando instrucciones para depurar las corporaciones policiacas. Una de las más importantes es precisamente la que tiene que ver en materia de seguridad. En mi condición de gobernador, una vez que haya asumido esta responsabilidad, estaré dando instrucciones para en primer lugar depurar los cuerpos policiacos. De tal suerte que evidentemente quienes forman parte de las corporaciones estén limpios de cualquier sospecha de consumo de drogas ilícitas, por ejemplo. Finalmente mencionó que teniendo un estado seguro, fluirán las inversiones en la zona y habrá trabajo para todos. Esto hará precisamente que fluyan las inversiones a la huasteca para que inversionistas nacionales y extranjeros vengan a construir, invertir y a generar fuentes de empleo en la región. Esta tierra es una tierra bendita de Dios, es un vergel y tenemos mucho, pero mucho potencial en materia turística y por eso me comprometo a construir el aeropuerto de Valles. Ampliar, por supuesto, este aeropuerto que necesitamos construir toda esta infraestructura aeropuertaria y carretera. Con imágenes de Luis Martín Rocha e información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios. 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 El Mañana Multimedios.